Música Bueno señores, 11 con 22 de la noche estamos conversando con Marco Zunino hombre que nació en Puerto Rico pero que es más peruano que la papa la boncadina que la masa morra morada y que no sé pues, y que lo hemos soltado Que el... como es el mancha pecho, el chinchano Desde el milen de chincha Exacto, como un accidente que nacieras en Puerto Rico La reforma agraria, eh, tuvimos este, Velasco entró, no es propio, las haciendas y mis papás tenían una hacienda, las quitaron entonces, eh, salieron del país un tiempo para, para... ¿Cuánto tiempo viviste en Puerto Rico? Yo ocho meses, pero ellos estuvieron como cuatro años creo Mi mamá le encantó, es precioso Puerto Rico, muy muy lindo Sí, claro Es más, ahora tuve, ahora conocí, bueno tuve la suerte de ir a ver Evita y conocí a Ricky Martin Eso, eso, chicos, o sea que ya... Ricky Martin, Marco Zunino Es súper buena onda, es bacán, Elena Rodríguez, la que hace, la que hace guitarra, es súper buena onda, muy talentosa ¿Él te fue a ver cuando estás en Chicago? No pudo, fue el manager, porque lo conocí en la entrevista a CNN, conocí al manager y él fue y dijo que, por Bianca también y por mí, que querían ir a vernos Y él quería ir, y Elena también iba a ir, y con Elena me estuve meleando, pero al final no pudo y él tampoco, y él ahora está en Evita, siendo el Che, ¿no? El Che, sí Claro, qué bien ¿Lo fuiste a ver? Sí, fui muy bien, olvidé Bueno, quien sí fue a verte en New York fue Juan Diego Flores Juan Diego fue, sí, claro Claro, y ahora vas a cantar con él Mimito, imagínate un honor enorme cantar con él, además lo fui a ver al Metis, tú no sabes lo que es O sea, yo sabía que él era súper importante y famoso Pero no me di cuenta la magnitud de las que estaba en el Metropolitan, que es un, en primer lugar, saber la gente que ha pasado por ahí Por supuesto, es súper importante, es uno de los escenarios más Él estaba cantando una de las escenarios más famosas, que los he cantado ahí, Placeo Domingo, Pavarotti y algunos elegidos Es un escenario, es una, él me hizo el tour, aparte de todo, pero cuando fui a verlo, es impresionante Además, la gente, no, un orgullo de ser peruano, de que él sea peruano y que esté ahí, olvídate Realmente yo me sentía, o sea, con el pecho hinchado, como si fuera mi hijo No, no, mi hijo, pero lo que voy a ver era, era, entendí el orgullo, porque aparte a nadie lo aplauden como lo aplauden a él, milagros O sea, estaban dos estrellas más, pero a nadie, y el pata sale y el público siente que el pata ha salido, ¿no? Y que lo están esperando, o sea, es impresionante, es impresionante Que él me invitaba a cantar con él, además, no va a cantar todo este año en el Perú O sea, es la única oportunidad que tiene la gente para ir a ver este año Sí, el 10 de abril, el 10 de abril, en el Jockey Plaza En el Jockey Plaza, en el Jockey Plaza, en el Jockey Plaza, en el Jockey Plaza Y todo esto es a beneficio de este grupo que él tiene, esa orquesta sinfónica que él ha hecho para estos niños con bajos recursos Exacto, la que él ha creado Es en el Jockey Club, he dicho Jockey Plaza, es en el Jockey Club del Perú Y Marco, tú vas a cantar New York, New York Vamos a cantar tres canciones, New York, New York la cantamos porque... Porque tienes que cantarla, claro Y aparte, el compositor, New York, New York, es el mismo compositor de Chicago y de Cabell, que es muy amigo mío Ok, tú la propusiste No, la propuso Juan Diego Ok Él le propuso todas las canciones, Volare, que... Volare, ok Yo hablo italiano, hablo italiano, entonces por ahí también la sacamos Por favor, tenemos que cantar Y cómo se llama, y All I Care About Is Love de Chicago, que la voy a cantar en inglés, porque después en Perú la voy a cantar en castellano, perdón, en nuestro Chicago, que vamos a hacerla, la voy a cantar en castellano O sea, vas a hacer dúos en New York y Volare Con Juan Diego y voy a cantar una canción solo Solo, wow, qué bien Marco Bonito, ¿no? Sí Un honor, un honor, con él, olvídate Para mí es un... Pero son esas, yo digo, son esas rutas que uno cruza porque, mira, tú te alegras con el triunfo de los otros De hecho, él fue a verte, se alegró con tu triunfo Sí, muy bacán Y al final son dos triunfadores que se juntan un rato, pues Sí, está bien Fue una cosa muy bonita, además, es una de las cosas que... me salió en una entrevista en el CNN, pero que realmente lo pienso Y me di cuenta ahí, dije, lo que está saliendo, milagros, de Perú un montón, es el arte, ¿no? Estamos saliendo, o sea, me incluyo Yo salí a Broadway, he sido el peruano, el primer latinoamericano Y no quiero quitarles méritos porque en EFE, que es esta agencia enorme que manda las... ¿cómo se llama? Claro, el otro día hicieron un súper reportaje de los latinos, que son poquitísimos Y estabas tú, Ricky Martin Y me dijeron a cada rato diciendo, es el primer latino O sea, es una cosa importante Sí, claro Pero Juan Diego, olvídate, Juan Diego Por supuesto, es su triunfo mundial Ahí hay fotógrafos, ahí está Javier Fuentes, perdón, el director de Contracorriente Claro Mío, mío, Fuentes, Javier Mario Testino en la fotografía Al lo que voy, está saliendo muchas cosas del arte y parece que es impresionante como el gobierno Todavía nosotros tenemos que luchar con la poca sucesión del cine Ha nominado el Oscar y el cine ganando Sundance Igualito, no hay un apoyo al gobierno Es verdad, pero espero que Peirano, que es un hombre de artes, de cultura, con el ministerio, pues apoye más Lucho está ahí, ¿no? Sí, Lucho Verano, claro, está ahí Pero estoy seguro que le va a hacer todo lo posible Sí, yo también A veces depende de cada vez más arriba y darse cuenta de realmente que el arte es importante Sí, pero ya es hora, estoy de acuerdo contigo Porque acá ustedes a veces pasan penurias Un montón, es dificilísimo en los locales y pelearla y es de locos Bueno, y hablando de CNN, pues yo me he leído y cada vez que salías en un reporte pues lo veía muy alegre Y además te preguntaron lo que te dije en este programa sobre tu Twitter, sobre tu Twitter Y tú, ¿no? Es que es gracioso como lo pronuncian los lenguos Y no tienes, y ahora en Twitter todo el mundo otra vez te está preguntando tu dirección Y no sabes todos los mensajes de amor que te están mandando Tienes que tener tu Twitter Voy a sacar ¿Vas a sacar? Voy a sacar Ok El lenguaje de CNN me atacaron, me atacaron por todas partes Voy a sacar tu Twitter, te lo voy a hacer Muy bien, y además, bueno, todas las chicas están diciendo que nadie se equivocó Que tú tenías que triunfar en Broadway, que eres yo harta vez, que te amamos Que en verdad la gente te quiere mucho Ha sido una enseñanza para mí también porque sí que no voy a negar que llegué como buen perucho Bajando la cabeza, ¿no? Humildón, diciendo no y gracias por el tránsito O sea, gracias por la oportunidad Gracias por la oportunidad y ellos se lo quitan en una, eso es lo bacán O sea, ellos te exigen pero a la vez te dicen ok, pero... Tú estás aquí por algo Me pasó que salió en la entrevista de comercio, que le dije a la prueba Ella me decía, you sound terrific, que significa que tú suenas muy bien Y en un momento que le dije, no me digas eso porque simplemente yo soy por el señal de Broadway Y no me vas a decir a mí que yo sueno estupendo Me dijo, oye cariño, relájate, si no eres estupendo no estarías acá Y poco a poco, y también le leí a la gente Uno de los understudies, de los reemplazos de Billy Flynn me dijo, hay un montón de cosas tuyas que voy a agarrar Y el elenco también fue muy bacán conmigo y jugábamos mucho Entonces se da cuenta que sí podemos, o sea, lo que yo agradezco es que he podido trabajar en Perú Y voy a seguir trabajando en Perú, pero, y saber que las cosas que hacemos acá están bien Y que tenemos el nivel, de repente no tenemos la parada No tenemos el mega micrófono, que suena maravilloso Pero bueno, pues, con nuestro micrófono más barito, con el sonido que en el municipal Todos lo pusieron muy lindo, pero el equipo de sonido no invirtieron mucho Bueno, hay que jalar las orejas No entiendo la lógica a veces, pero nos pasamos lo mismo con el estadio nacional ¿Qué se te está cayendo? No, nada, estoy quitándolo ¿Estás sacando los zapatos? No, no estoy sacando los zapatos Por favor, ¿ah? Por favor Se desmayan todos ¿Te has dañado? Por supuesto, no me ha quitado nomás No, pero te queda muy bien la barra Tengo que volar, porque ya empiezo a grabar, ahorita me dan a... ¿Qué vas a grabar? Al fondecito, pues, regreso ¡Regreso! ¡Ay, Dios mío! O sea, que no te has alejado de tus deberes peruanos No, para nada, para nada ¿Y vas a hacer Chicago en Perú, es verdad? Vamos a hacer Chicago, vamos a hacer el concierto con Juan Diego Y vamos a hacer Company, que siempre ha sido mi sueño hacerlo Y por fin conseguimos que Alberto Isola lo dirija Que lo hemos perseguido años Alberto, Alberto viene mañana Ah, dice Marco que está perseguido años para hacer Company Company es un sueño mío y un sueño de él y un sueño de Denise también Y lo aceptó Y después de años lo aceptó Bueno, pero está bien Pero vamos en el británico Lo que demora se disfruta más, ¿sabes? Y cuando lo persigues lo que quieres Y yo creo que cuando lo persigues pasa, llegas, ¿no? Y aprendes a disfrutarlo, como hablábamos Disfrutar el trabajo Exacto Yo me di cuenta cuando regresé a Perú Por motivos X Y empecé a trabajar Y yo quería ser Jesucristo Y dije, bueno, nunca lo voy a hacer en Broadway Así que quiero serlo acá Quiero ser la obra Y siempre decía lo mismo Y tampoco voy a ser el MC en Broadway jamás Así que voy a ser cabaretta acá Lo hago acá Y lo disfruto, lo disfruté Y me trajo mil satisfacciones Y mira tú, por cabaretta O sea, digamos que la clave de toda tu pasión Y de todo tu éxito Y de tu actual serenidad Es que no te quejaste Porque, ay, no puedo No estoy en Nueva York No nací allá Sino que lo hiciste Lo que querías lo buscaste Claro Y en el proceso también hay mil equivocaciones Y te vas contra la pared Y hay cosas que no funcionan Y te equivocas Pero ese es el proceso natural No todo está pintadito de oro No todo es maravilloso Tiene que ir contra la marea siempre Pero si haces lo que te Tienes que aprender a disfrutar Lo que te gusta Lo que haces ¿No? Cuando te digo Cuando venía bailando por un sueño Todo el mundo venía Y me decía Mucha gente ¡Ay, que se siente el éxito! Y bla, bla, bla Y yo decía Pero el éxito para mí Era otra cosa Y es otra cosa Para mí el éxito Es poder hacer lo que me gusta Y poder vivir de esto ¿No? Y me siento Ya me sentía totalmente afortunado Hace años Cuando estaba viviendo eso ¿No? Y a todo esto que ha venido No entiendo por qué ha venido Me parece maravilloso Lo agradezco Como nada en el mundo Pero creo que también Muchas cosas pasaron en mi vida Cuando las expectativas bajaron Ya no Creo que es muy frustrante Cuando te dedicas tu vida A perseguir la meta ¿No? Mi meta es esta Quiero estar en Hollywood Yo estar en Broadway Quiero ganar un millón de dólares Y solamente te enfocas en la meta Te enfocas en la meta Te enfocas en la meta Y dejas de vivir a presencia Exacto Además si vuelves una persona Es muy frustrante ¿No? Porque lo que te demora Es llegar a la meta Vas a pasar la recontra frustrada En lugar de disfrutar Lo que hay en el camino ¿No? Que ese es el secreto de la felicidad Creo yo Disfrutar lo que está en el camino Porque eso es lo que estás viviendo Todo el tiempo Qué importante lo que estás diciendo Además lo que llegas Claro Y cuando llegas a esa meta Que tú piensas Porque nos ha pasado Y todos pasamos Es un proceso O sea Me han metido a patadas Ya sabes dónde Me han botado de proyectos Me han dicho Nunca más pisarás este set Te han pasado Me han tirado la puerta Exacto Me han dicho No me han contestado el teléfono más O sea Todos hemos pasado por eso Así que Es parte del proceso Y es parte del aprendizaje Y aprendes a manejarlo ¿No? Y a ser feliz con O sea Si sabes que ¿Quieres hacer esto? ¿Qué? Esto viene con todo esto ¿No? ¿Vas a saber manejarlo o no? ¿No? Dedícate a otra cosa Y además siempre hay Hueso, pellejo y carne Totalmente Totalmente Muy bien Nos vamos a una pausa señor Estamos con Marco Zunino ¿Cuál es tu segundo apellido? Costa Marco Zunino Costa Marco Aurelio Zunino Costa Ay Dios Este es el nombre ¿No? Nombre de De emperador ¿Cuántos años? Eh Treinta y cinco Treinta y cinco ¿No? Ya estamos Viejo Ya estamos Ay qué viejo Viejo Por Dios Viejo es el mar ¿Cómo es? Y todavía Viejas ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Viejo es el viento Y todavía sigue soplando Viejo es el mar ¿Vas a decir viejo es el mar? Y todavía ¿Qué maño sería? Iba a decir algo Pero me quedé Muy bien Vamos a hacer una pausa Con Marco Zunino Marco Aurelio Zunino Costa Regresamos Vuelo z Basically No No Gracias por ver el video.